Los horarios de los comercios en la ciudad de Concordia se volvieron bastante particulares ante la situación de pandemia y cuarentena que hay en la ciudad. Aproximadamente a las 9 de la mañana, los comercios, por lo menos de la zona céntrica y de la peatonal, recién comienzan a abrir sus persianas. Por suerte, digamos, podemos abrir y nos estamos tratando de reacomodar a los horarios y por ahí a la gente. Ahora están trabajando, digamos, horario de comercio, que sería por la mañana y por la tarde, comentame sobre eso. Sí, sí, la mayoría estamos trabajando desde las 8 y media hasta las 1 más o menos, después retomamos a las 4 hasta las 7, 7 y media, igual con el tema de esto de la pandemia, la gente es como que ya después de las 6, 7 de la tarde no anda en la calle, así que por ahí, por seguridad también, digamos, cerramos un poco antes. Nosotros siempre trabajamos al mismo horario, de 9 a 17, no cortamos en ningún momento todo este tiempo. Bueno, preguntarte por qué han tomado esa decisión, porque bueno, había varios empleados de comercio que estaban disconformes incluso con trabajar en doble turno y querían seguir trabajando de corrido, ¿no? Y creo que fue una decisión de nuestro jefe, más que nada, para tener un horario y no estar cambiando continuamente y por ahí la gente no sepa si está abierto, si está cerrado, porque la gente se está acostumbrando a venir a comprar a la siesta. Se ve movimiento a la siesta. El tema es que varios comercios cerraron ahora la siesta. Y por ahí la misma gente te pregunta, ¿por qué está cerrado este, el otro? ¿Los clientes están confundidos entonces con lo que tiene que ver con el horario de comercio actual en Concordia? Claro, porque no hay como una igualdad en horarios. Estamos trabajando de 9 de la mañana hasta las 20 horas por el momento. Es el horario que estamos de corrido, algunos cortamos, otros no, ¿viste? Pero tenemos ese tipo de horario por el momento. ¿Vos a que la gente entiende en qué horario tiene que venir a comprar o por ahí algunos están desorientados porque varios trabajan solamente hasta las 6 de la tarde de corrido, otros cortan? Está un poco desentendido. Yo creo que esto, la pandemia trajo una costumbre un poco rara, ¿viste? Raro para todo, ¿no? Y está un poco de, sí, desorientado, ¿viste? Y bueno, a veces me toca estar de corrido y si no, de las 9 hasta las 1 más o menos. Pero en sí queda abierto esto, sí. Ustedes tienen guardia durante todo el día entonces. Sí. ¿Notás que la gente comprende bien los horarios que hay ahora establecidos? Y sí, yo digo que sí, porque a veces en la cesta también, digamos, el horario que están comiendo anda la gente igual. Así que sí, a mí mucho no me molesta el horario, o sea, el horario que sea, basta con todo de trabajar, ya está.